¿Cómo se convocan a nivel nacional y acá en la provincia, Barrio de Pie, CCC y CETEP? Que está integrada por muchas organizaciones, entre ellas el Movimiento Evita, de la cual yo formo parte. Nos hemos reunido más de mil compañeros, compañeras, vecinos y vecinas de todo Mendoza, justo en el marco de la marcha federal que dio comienzo el día lunes. Una marcha que se compone de cinco columnas que partieron tanto de Ushuaia como la Quiaca. Acá por Mendoza viene la columna que nace en La Rioja, pasa por San Juan, pasará por Mendoza y nosotros seguiremos para San Luis, luego Río Cuarto y así terminar en el día primero de junio en la Plaza de los Congresos, frente al Congreso Nacional. Vamos a hacer medio millón de trabajadores y trabajadoras de la economía popular que vamos a presentar un paquete de leyes de pan y trabajo. Vamos con una propuesta, una propuesta a través de estas cinco leyes en emergencia alimentaria que prevé un plan nutricional para niños, niñas y adolescentes para ver cuál es su estado, si hay desnutrición, si hay bajo peso y poder atacar ese conflicto. También están los proyectos, dos de los proyectos más importantes o más ambiciosos, por decirlo, son el proyecto de integración urbana y el proyecto de infraestructura social. Estos dos proyectos se complementan porque nosotros ya realizamos un relevamiento nacional de barrios populares donde existen en la Argentina más de 4.000 barrios populares, dígase villas o asentamientos, donde las condiciones de vida son muy precarias, donde faltan servicio de luz, agua corriente, cloacas. Y justamente como nosotros que vivimos esta realidad y representamos a este sector en cada uno de los días, proponemos que haya una participación del presupuesto de obra pública del 25% que se destine justamente a la urbanización de estas villas, de estos asentamientos. Pero no solo eso, sino que además queremos generar trabajo justamente para las cooperativas, para el trabajo de los sectores que más lo están necesitando y no las grandes empresas, que es un negocio para unos pocos. Creemos que es posible porque ya logramos en el año 2016 la ley de emergencia social y confiamos en nuestros equipos técnicos, en nuestros equipos que se sientan en las mesas de diálogo, en las mesas de discusión, en las mesas de consenso. Y por supuesto, sobre todo, confiamos en esto, en lo que fue esta jornada acá en Mendoza, confiamos en la fuerza popular, justamente esta fuerza es principal para poder lograr lo que estamos reclamando. Pan y trabajo. Gracias. 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 Gracias.